Hablame de ti Hablame de ti Hablame de ti Bella señora Hablame de ti Y de lo que sientes Hablame de ti Y de tus silencios Hablame de ti Y de tus amantes Y de tus amantes Y no te miras al espejo No por la mañana No, porque tienes miedo Porque tu piel con el sol Ya no es de porcelana No, no, como en el pasado Es que soy muy mía Y ves minuto a minuto ¿Qué me sientes tú? Un arrebato Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerno Hablame de ti Bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro bella Como una escultura Señora solitaria Señora solitaria Háblame de ti Bella señora Háblame de ti Háblame de ti Sinceramente Llévame contigo A tu misterio Llévame contigo A tu apartamento Mi paraíso perdido Lo puedo ver en ti Lo sé No tienes nombre Ni apellido Si deja resbalar Tu vestido No, 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 no Si soy muy mía Y ves minuto a minuto ¿Qué me sientes tú? Un arrebato Hasta que el mundo se acabe Poco a poco me acerco Y me estalla el cuerno Háblame de ti Háblame, háblame Háblame, háblame de ti Háblame, háblame Háblame, háblame de ti Háblame, háblame Háblame, háblame de ti ¡Hala! ¡Hala arriba! ¡Hálame, háblame de ti!